Un primer día con mucha gente, muchos días cerrados y hay mucha gente que paga sus facturas de manera presencial, no tiene otra manera o la práctica, con lo cual hoy tuvimos mucha gente, le dimos preferencia a nuestros adultos mayores y luego seguimos atendiendo a la totalidad de la gente. Estuvimos bien ordenados, pusimos café a disposición de la gente porque estaba fresco, tratando de preservar a nuestro personal y a los asociados en materia de seguridad y salud. Estuvimos asesorados en todo momento por nuestro médico laboral y por la gente de seguridad, respetando la cantidad de gente que puede haber en el local de acuerdo a su superficie. Habilitamos tres cajas, nuestro personal manteniendo la distancia y recomendándole a la gente en la calle lo mismo, que mantengan la distancia, para eso marcamos la vereda. Así que bueno, satisfechos por este primer día. Si yo tengo que hacer una recomendación, le diría a la gente que respete lo que está previsto en la resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia, que quienes están autorizados a circular para venir a hacer estos trámites son los documentos que terminan en 0 y 1 los lunes, en 2 y 3 los martes, en 4 y 5 los miércoles, 6 y 7 los jueves y 8 y 9 los viernes. Toda esta información la pueden encontrar en nuestro sitio web canal9.tv y también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Allí pueden volver a ver todas nuestras producciones y nuestras transmisiones en vivo. Recuerden suscribirse y hacer clic en la campanita. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.